Hola queridos amigos y amigas, espero que estén muy muy bien cuidándose en casita. Hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas para evitar futuras molestias, lesiones, muy comunes en nosotros los guitarristas y que suelen aparecer siempre después de un mal estudio, de una mala práctica por semanas, meses, años y que podríamos enfocarnos siempre en una prevención de estos, teniendo un buen manejo de nuestra postura corporal, fortaleciendo nuestras herramientas de trabajo, que son nuestras manos ante brazos, cierto, y toda esta espalda en general. Entonces voy a comentarte una serie de tips, cierto, para poder mejorar esto. Esto no es al azar, son cositas que hemos trabajado con alumnos, que he visto, hemos podido conversar y solucionar a partir de la observación y del sentido común. Ya yo no tengo, soy músico, no tengo estudios de quiropraxia, no soy kinesiólogo, para nada. Pero son cositas de sentido común que sí he visto que han podido mejorar y lo hemos compartido con colegas y funcionan de verdad, ¿ya? Quiero darte una advertencia. Si escuchas aves, perritos, el vecino taladrando a todo lo que da, es porque me viene a la playa a descansar unos días, así que puede que pasen esas cosas. Siempre pasa cuando estoy grabando material ahí para mi alumno. Así que, eso, espero que te guste este video, va con mucho cariño. Y comienzo. El primer tip es fortalecer nuestro cuerpo. Nosotros trabajamos con muñecas, con antebrazos, con dedos. El antebrazo viene de todo este brazo, que va hacia nuestro cuerpo, nuestra espalda, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un cuerpo fortalecido, ya sea en musculatura o articulaciones, obviamente va a trabajar mejor, ¿cierto? Para ello, te recomiendo ejercicios. No los voy a hacer ahora, obviamente, pero de repente en las redes comparto cositas. Arroba debe garancidia en Instagram, ¿ya? Pero ejercicios de muñeca con peso liviano, con mancuernas peso liviano, por ejemplo, estos movimientos, puedes buscarlo en YouTube, pones fortalecimiento de muñeca y antebrazo y te van a aparecer muchas cositas, ¿ya? Entonces, eso va a hacer que tus articulaciones estén mejor preparadas, porque uno toca años, meses, semanas, horas, y si no le da el tratamiento que debiese, a la larga nos va a costar. Y por lo general, la mentalidad de uno es que cuando aparecen los síntomas, empieza a atacar esos síntomas. Pero uno, como guitarrista, debiese enfocarse en la prevención, porque el mejorarse de todas esas cosas, y sobre todo cuando uno ya está trabajando en la música, de verdad que se pasa muy mal, ¿ya? Yo una vez solucioné una tendinitis con acupuntura hace muchos años, de mi época ya, no sé, 17 años, 18, de estudiante, ¿ya? Así que esa es la primera idea, fortalecer nuestro cuerpo y obviamente nuestras herramientas de trabajo. El segundo, fíjate en lo que voy a hacer, me voy a parar y te voy a mostrar algo. Nuestro cuerpo, naturalmente, es así. No es así, ni así, no es esto, para nada. Nuestro cuerpo parado, normal, está así. Fíjate. Entonces, a mí me pasa muy seguido que veo alumnos así, estudiando para atrás, con esta inclinación del hombro, con esto, digamos con una mala postura, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces yo veo, profesor, me duele la muñeca, a ver, muévete, muévete, y encontramos esto. Fíjate, me voy a mover, fíjate. Eso es antinatural, ¿ya? O eso. No, aquí te... Mal, mal, mal. Entonces, lo ideal, yo les comento ya, a ver, sentémonos bien, ¿cierto? Pies bien puestos en el piso. Trabajemos, ¿cierto? Y por lo general, si yo dejo la guitarra a esta altura, ¿cierto? Mira mi brazo. Si lo pongo acá, estoy doblando hacia abajo. Si lo alargo un poquito, estoy haciendo esto. Que no es natural. Y si te das cuenta, muchos guitarristas siempre clásicos tienen la guitarra así, ¿cierto? Porque si yo la levanto un poquito, ya sea, con esto, se vuelve así nuestra forma de tocar. Si la levanto un poquito. Mira, está muy cercano cuando yo me paré. ¿Ya? Entonces, ese es el segundo tip, evitar esto. Evitar nuestra mano así o así. ¿Ya? Porque eso va a causar dolor y si persiste en el tiempo, mal. ¿Ya? Formas para arreglar eso. Tú, si no tienes strap, bueno, levantas el muslo. Si te fijas, muchas guitarras tienen esta curvita acá. Entonces, fíjate cómo queda ahí. Con una pequeña inclinación hacia arriba, voy a poder tener una... Como esto. Algo muy natural. ¿Ya? Entonces, esa sería la primera idea. Hay músicos clásicos que se compran una polla guitarra en el muslo. Están así. Y ahí también tengo una postura muy cómoda. Donde mi brazo está... Y mi antebrazo están súper derecho. Y súper orgánico. Y estético con la muñeca. ¿Cierto? Y bueno, lo mejor, digo yo, es el uso de strap, amigos y amigas. Entonces, no tengo que hacer nada más. Ya, bueno, regular la correa, ¿cierto? Pero si te fijas, mira. Y acá, quedó lista para tocar y no debiese presentar... Bueno, es normal que si yo voy a hacer algún acorde, la muñeca se mueva un poco. Eso es completamente normal. Pero si estoy todo el rato así y todo el rato así, va a haber lesión. Va a haber molestia. Y va a persistir en el tiempo. ¿Ya? Entonces, si yo estoy tocando así, voy a generar movimiento mucho más orgánico. ¿Ya? Por ejemplo, ahí la estoy doblando un poco porque estoy haciendo un acorde, pero no es esto. ¿Es esto? Fíjate. ¿Ya? Entonces, con la ayuda del strap, ¿cierto? Voy a generar eso. Aparte, un punto súper, súper importante es que si yo no tengo la correa... Por ejemplo, estoy... Me voy a sacar esto. Si yo estoy estudiando guitarra y estoy así, por ejemplo, estoy... Mi atención está en hacer el acorde, pero también está en soportar la guitarra que no se caiga, ¿cierto? Entonces, y en mi antebrazo derecho está en soportar con fuerza la guitarra. Entonces, estoy haciendo... Llevando mi atención y haciendo cosas innecesarias que podría solucionar con el uso del strap. Y ahí yo me preocupo solo de tocar. ¿Ya? Entonces, ojalá siempre si tengas un strap. Si no se puede colgar, hay unos que se ponen acá en la boca de la guitarra y alrededor del cuello. Y listo, va a solucionar muchos, muchos problemas. Eso, eso. Alumnos han llegado, profe. Pucha, me molestó esto, me molestó. Y claro, yo después los veo. Y tienen... Están como estudiando así o para abajo. Entonces, muchas cosas se arreglan solo observando tu cuerpo. Ya, observa tu cuerpo, escúchalo. Si hay alguna molestia, revísalo. Haz, cambia, cambia la forma. Es muy normal. Cada uno tiene su forma de estudiar, ¿cierto? O su posición correcta. Ya, no hay cosas aquí como reglas o estándar. Yo estoy compartiendo algo que he visto que hemos solucionado con alumnos. Ya, no, no, no voy a compartir información al azar y ser irresponsable. Otra cosa que ya un poquito más... Que es un clásico el dolor, la molestia al poner los acordes. Eso es pura práctica. Que si sigues los consejos anteriores, no debías haber ningún problema. Que te duelen las cabecitas de los dedos. No sé, si vas al gimnasio, vas a hacer un par de pesas, va a llegar molido. Te va a doler el cuerpo. Pero al segundo y al tercer día ya no pasa nada. Lo mismo pasa con la postura de los dedos, con los acordes. Hacer acordes complejos. Esto es solo acostumbrarse, formar un hábito de estudio. Que es súper importante. Entonces, teniendo ciertos elementos súper básicos, pero necesarios a la vez para trabajar. No debiésemos tener ningún problema chiquillos. Así que, espero que no se me haya... Eran los puntos que quería tocar y que me han tocado con mis alumnos dentro de lo que hemos podido solucionar. Así que, espero les resulte. Recuerda acá, ¿cierto? Nuestro apoyo acá. Pero no es para soportar la guitarra. Es para apoyar nuestro brazo, ¿ya? La guitarra hay que tocarla. No sostenerla. No apretarla al cuerpo. Fíjate. Mira, mira qué natural. Mira, yo estoy sentado en una silla común y corriente. No estoy en mi silla de escritorio. Y estoy súper relajado. Con pífito. Ya, así que, espero les haya gustado este videíto y que va con mucho cariño y espero que de verdad les sirva. Así que, nos vemos. Que estén bien. ¡Gracias! ¡Gracias!